hola hola bienvenido a un nuevo vídeo de tus gato novelas favoritas hoy te presentamos que inició la telenovela vivir de amor y si no estás suscrito al canal te invitamos a que te suscribas lees like al vídeo y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido vivir de amor es una telenovela mexicana producida por salvador mejía para televisa univisión la telenovela está basada en la historia portuguesa del año 2010 lazos de sangre está protagonizada por kimberlido ramos emmanuel palomares y gala montes que se acaba de estrenar por las estrellas este 29 de enero del 2024 con una gran aceptación por el público novelero pero de qué trata la telenovela vivir de amor relata la historia de dos hermanas que pelean por el amor del mismo hombre asimismo la historia relata la historia de rebeca y angeli dos hermanas que son separadas desde pequeñas por un trágico suceso angeli crece junto a su mamá haciéndose cargo del restaurante de lujo que le dejó como herencia a su padre ambas piensan que rebeca falleció por su parte rebeca se ve obligada a vivir en el seno de una familia humilde después de 20 años descubre su verdadero origen y decide vengarse al saber que mientras ella creció en medio de fuertes carencias su hermana angeli ha vivido rodeada de lujos la producción ya lleva una semana al aire y ha empezado con una muy buena aceptación del público novelera aunque se estuvo criticando mucho la entrada de la telenovela por no tener impacto ni emoción ya que al parecer la hicieron con alguna plantilla de aplicaciones de vídeos y con las constantes transiciones a mucho de las causó mareos muy aparte de que la canción no es conocida y no es una canción especial para la misma telenovela porque ya la han usado en otras telenovelas otra observación que no se les pasó a los fanáticos noveleros es el orden de los créditos pues no estuvieron conformes en que algunos nombres aparezcan antes que otros también los fanáticos noveleros se adelantaron a asegurar que galamontes va a opacar a la protagonista kimberly porque se ve muy chiquita al lado de galamontes y vamos a ver a una antagonista que supera a la protagonista así como ha pasado en telenovelas anteriores ahora veremos algunos de los actores que forman parte del elenco kimberly dos ramos como angeli rivas del olmo galamontes como rebeca ramírez emmanuel balmares como josé emilio rivero cuella juan diego cova rubias como luciano garza eugenia cauduro como cristina rivero cuella joshua gutiérrez como misael rivero cuella bárbara islas como doris mendoza rené strickler como adolfo pastrana gabriela hispanic como mónica rivero cuella francisco gatorno como antonio sánchez amairán y romero como elena del olmo mauricio aspe como armando fuego magda carina como alma ramírez cristian de la campa como ulises del olmo isadora gonzález como y corcuera eric del castillo como emilio rivero cuella mariluz bermúdez como fátima rivero cuella mauricio garcía muela como iker beltrán jocelyn garziglia como dulce rivero cuella marco león como sebastián briseño isabel madoc como guanda carmín roberto romano como bruno fonseca paola jasani como sandra fernández fidel sisumbo como santiago del olmo sandoval patricio jose como renato esquivel mateo camacho como gabriel álvarez orlando santana como memo no te pierdas tu vida es mi vida de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde por las estrellas qué opinas crees que gala montes realmente opacará a la protagonista te leo en los comentarios si te gustó el vídeo y quieres seguir viendo más contenido del canal no olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones y si quieres recibir un saludo solo tienes que dejar tu comentario pidiendo tu saludo aquí abajo compartir este vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales bye bye